Música En el cierre del mes del niño estamos festejando acá en el cuarto tramo de la costanera con muchísimos gurises, muchísimos chicos, con payasos, con sorteos, con mucha recreación ahí los payasos me están distrayendo, me están seduciendo así que no, felices porque los chicos están contentos, divertidos y eso es importante Música Qué hermoso premio, ¿te gustó? Sí ¿De qué barrio sos? A Tregos ¿Cuántos años tenés? Ocho Música Música